Viernes 15 de diciembre de 2023 Tres mensajes del Evangelio de hoy Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19 En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío ¿A quién compararía esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo Hemos tocado la flauta y no han bailado Les hemos entonado lamentaciones y no han llorado Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen Ahí tienen a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amigos, seguimos en el tiempo del Adviento Y el Evangelio nos sigue presentando la maravillosa figura de Juan Bautista Ya lo hemos dicho y lo repetimos Debemos poner nuestros ojos en Juan Porque de él aprenderemos a preparar nuestro corazón Para la venida de nuestro Señor, que está próxima a la Navidad Vamos a meditar tres mensajes Primero, deja la inconformidad Segundo, Dios es justo Tercero, Dios es misericordioso Vamos con el primer punto Deja la inconformidad Familia, el Señor en el Evangelio de hoy Está haciendo una fuerte exhortación a los fariseos y a los escribas Por su inconformidad Y así les dice ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza Que gritan diciendo Hemos tocado la flauta y no han bailado Les hemos entonado lamentaciones y no han llorado Esto se aplica a los fariseos porque, como lo explicará el Señor Juan Bautista les tocó lamentaciones Es decir, les invitó a la austeridad, a la penitencia Y no le hicieron caso Viene el Señor y les toca la flauta Es decir, les habla de la misericordia, del perdón Y no le hicieron caso Pues semejante a esta generación de Jesús A la generación de estos escribas y fariseos duros de corazón Es nuestra generación Vivimos en una generación inconforme Nada nos llena Desafortunadamente, en la vida espiritual, nada nos convence Como no profundizamos en las raíces de nuestra fe Como la desconocemos Como no hemos entendido el tesoro que tenemos Entonces, nos vamos a buscar A otras iglesias A otras espiritualidades Lo que nos sobra aquí Pero no conocemos adecuadamente Y es contrastante porque Finalmente, en la vida espiritual Nos sentimos inconformes Que no me gusta como predica este Padre Que esta misa es muy larga Que el rosario es así Que esta meditación no me pareció bonita Inconformes por todo Pero en cambio En la vida mundana Súper conformes Es decir Todos nos encanta Soportamos lo que sea Y así tenemos personas Que no soportan 45 minutos de una misa Y en cambio son capaces De pasarse en vela toda una noche Haciendo fila para llenar un estadio E ir a ver a su artista favorito No digo propiamente que esto esté mal Estoy simplemente contrastando Como para lo espiritual Tenemos dificultad Inconformes completamente Pero en cambio para lo mundano Ahí sí estamos dispuestos A soportarlo todo A aguantarlo todo Recuerdo que una persona me decía Que se fue a confesar en una ocasión Y no le gustó como lo trató el sacerdote Entonces dijo Jamás volveré a un sacerdote Jamás volveré a confesarme Le preguntaba yo a esta persona Y si de repente tú tuvieses un cáncer Y vas donde un médico Y no te gusta como este médico te atiende ¿Tendrías la misma convicción de decir Jamás volveré a algún médico? Estoy seguro que no Y me confirmaba él Por supuesto que no Buscaría otro Y le dije pues hermano El pecado es el cáncer del alma Y has dejado que ese cáncer te carcoma Porque de repente Un sacerdote no te atendió bien Pero en cambio Si tuvieses un cáncer en el cuerpo Entenderías la gravedad Y buscarías a otro médico Que si te atienda No te vas a dejar morir del cáncer Lo mismo debe ser en la vida espiritual Debes buscar Debes insistir Resistir y persistir Porque debes comprender El valor de tu alma Entonces no seamos como estos escribas Y fariseos inconformes por todo Que nada nos llena En realidad La respuesta a esta inconformidad interior Nos da la San Agustín Cuando al iniciar su famoso libro Las confesiones Decía Nos hiciste Señor para ti Y nuestro corazón está inquieto Hasta que descanse en ti Amigos Ese inconformismo Solo lo puede llenar Dios Eso de que nada nos llena Solo lo puede llenar Dios Finalmente Él se dejó un espacio En nuestro corazón Que solo puede saciarnos Él Algún pensador decía que Todo hombre tiene un vacío Que tiene la forma de Dios Somos como un rompecabezas Y esa ficha que falta Siempre tiene la forma de Dios Y a decir verdad El mundo pareciera llenarnos Pero siempre que te ofrece Su basura Siempre que te ofrece Sus placeres deshonestos Siempre que te ofrece Sus diversiones malsanas Siempre te deja todavía peor Y lo sabemos Quienes estuvimos en el pecado Quienes tuvimos un proceso de conversión Esas noches de fiestas De farras De pecado ¿Qué nos quedaba después? Sí, en la fiesta Aparentemente mucha diversión Pero después un gran vacío Y en cambio Hoy va uno a una vigilia Se la pasa toda la noche Ante Jesús y Eucaristía Cantando y alabando Y claro que el cuerpo se agota Pero qué gozo interior En el alma Amigos Somos inconformes Pero el único que puede llenar Ese corazón inquieto Es Dios Por otra parte Les debo decir Que existe una inconformidad buena Y ya no es de la que acabamos de hablar Sino aquella que nos hace Seguir adelante Aquella que nos dice No es suficiente Lo que has avanzado Debes avanzar más Aquella que nos hace progresar O aquella que nos hace mirar A la sociedad Y darnos cuenta Que todavía hay injusticias Y entonces no conformarnos En estructuras injustas Esa inconformidad sería buena Pero de la que estamos hablando En la meditación hoy Es esa inconformidad Que manifiesta el profundo vacío de Dios Que tenemos en nuestra alma Segundo Dios es justo Si queridos amigos El Señor le dice a estos escribas y fariseos Les hemos entonado lamentaciones Y no han llorado Cuando el Señor habla de las lamentaciones Se refiere precisamente A la fuerte exhortación Que hacía San Juan Bautista Recordemos que la figura de Juan Bautista Es una figura que nos sacude Que nos llama a cambiar Es una figura que nos sacude De nuestra comodidad En el Evangelio de Mateo En el capítulo 3 Versículo 10 Juan Bautista dice Y ya también el hacha Está puesta a la raíz de los árboles Por tanto Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Hasta aquí El pasaje de San Mateo ¿Qué nos está diciendo San Juan Bautista? Nos está cantando lamentaciones Nos está diciendo Oiga Es que recuerde Que Dios es justo No pierdas de vista El santo temor de Dios Ciertamente Nos encantan Las predicaciones Que nos hablan de la misericordia Y nuestro corazón Está siempre sediento De esa divina misericordia Y el Señor La tiene a borbotones Para darnosla Sobreabundantemente Pero esto No nos puede hacer Perder de vista Que Dios también es justo Y por esta razón Debemos recordar Ese extraordinario Don del Espíritu Santo Llamado Santo temor de Dios Ciertamente Hace algún tiempo En las predicaciones El don del santo temor de Dios Se entendía Algo así como Que Dios Era demasiado severo Y debíamos temerle No verle como un papá Sino como un Dios Castigador Pero entonces Hoy nos hemos ido Al otro extremo Y pareciera Que ya Dios Ni se le debe respetar Pareciera Que pudiéramos Hablar con Dios Con la chavacanería Que hablamos Con algunas personas No amigos El santo temor de Dios Nos obliga De alguna manera A recordar El respeto Que debemos tener A nuestro Dios Si nosotros Expresamos respeto Ante las dignidades humanas Y vemos que Nadie se atrevería A hablar con irreverencia A un presidente A una persona Que ostente Un importante cargo público Porque comprendemos Que el respeto Es necesario Con estas personas Que ostentan Estas dignidades Pues de la misma manera Debemos comprender Que aunque Dios Es nuestro Padre También repito Es nuestro Dios Es nuestro Señor Es nuestro Creador A quien debemos rendir Culto y adoración Y la cercanía De su paternidad No nos puede hacer perder La necesidad Que tenemos De respetarlo De adorarlo De experimentarnos Criaturas ante el Creador De saber Que Él lo es todo Y yo soy nada De sentirme pequeño Ante su grandeza Ante su inmensidad No perdamos de vista El santo temor de Dios Entonces Lloremos Cuando se nos entonen Las lamentaciones Es decir Cuando el Evangelio Nos exhorte En términos de justicia Lloremos nuestro pecado Convertámonos Empecemos a caminar Hacia Cristo Tercero Dios es misericordioso Y entonces El Evangelio de hoy Nos habla también Del otro filo De la espada De la palabra de Dios Recuerden que La Sagrada Escritura Compara la palabra de Dios Con una espada De doble filo Por un lado Está la justicia divina Pero por otro lado Está la misericordia Y así El Señor pone en boca De estos niños Esta expresión Hemos tocado la flauta Y no han bailado Si Juan Bautista Con su rigurosidad Con su exhortación Con su predicación De la justicia De Dios Es una lamentación Que exige de nosotros Lágrimas El amor misericordioso De Jesús Es una flauta Que suena Para que nosotros Bailemos de dicha Y de alegría Que no fue acaso Esto Lo que hizo el pastor Cuando encontró A su oveja perdida No fue bailar De dicha y alegría No fue esto Lo que hizo la mujer Cuando encontró La moneda Que se le había perdido No fue esto Lo que hizo El padre misericordioso Cuando su hijo regresó Ven El gozo De la alegría La misericordia De Dios Que se derrama Genera gozo En el corazón Del padre Pero también En nuestro corazón Al sentirnos perdonados Pero cuidado Misericordia No es igual A misericordiosismo El misericordiosismo Sería una misericordia Que se da A quien no Se quiere arrepentir El Señor Exige de nuestro corazón La contrisión Para poder recibir Esa misericordia Es que etimológicamente La palabra misericordia Viene de Miserere Cordis Miserere Es miseria Corcordis Es corazón Misericordia Entonces es Dios Que pone su corazón En la miseria Del hombre Esto significa Que para recibir Misericordia Yo debo Saberme miserable Es decir Debo reconocer Mi pecado Debo reconocer La miseria A la que me redujo El haber pecado Y esto entonces Se llama Contrisión Para yo recibir Para experimentar Ese gozo De ser perdonado Repito Debo arrepentirme Y desafortunadamente Hoy En una cultura Que nos ha enseñado Que solo tenemos derechos Somos capaces Hasta de decirle a Dios Tengo derecho De tu misericordia Te exigo tu misericordia No amigos Tenemos el deber De pedir perdón El deber De arrepentirnos Entonces Dios Cuando nos ve humildes Como aquel publicano Que no se atrevía Ni siquiera A levantar la cabeza Como aquel publicano Que sabía Que era indigno De presentarse ante Dios Entonces Dios Te justifica Con su misericordia Entonces Para recibir Esta misericordia Se requiere Una profunda humildad Y esa profunda humildad Se expresa concretamente En el sacramento De la reconciliación Es que se necesita Humildad Para arrodillarse Ante otro hombre Ministro de Cristo Al pedir perdón a Dios Es el primer paso Y repito Si no tenemos Esa humildad necesaria Difícilmente recibiremos Esa misericordia No porque Dios No nos la quiera dar Claro que la quiere dar Arraudales El Señor Se goza Perdonándonos Pero Desafortunadamente Es que si no Nos abrimos A recibir esa misericordia Somos como un vaso Cerrado En el que la fuente Divina de misericordia No logra entrar Quitemos ese tapón De soberbia Reconozcamos humildemente Que hemos pecado Y experimentemos En el sacramento De la reconciliación El gozo Del amor Del padre Oremos Amado Señor Hoy reconozco Mi inconformismo Reconozco Señor Que he puesto Mil obstáculos Para convertirme Que saco Cualquier excusa Para no acercarme A ti En cambio Me dejo convencer Tan fácilmente Por el espíritu del mundo Y te pido perdón Por eso Ayúdame A vencer Estos obstáculos Y ayúdame A entender Que solo tú Eres la pieza Que puede llenar Los anhelos Más profundos De mi corazón La pieza De ese rompecabezas Que puede hacerlo Perfecto Te suplico También Señor Que me concedas El don Del santo Temor Ese don Que me hace Respetar Ese don Que me hace Temer Ofender Ese don Que me hace Entenderme Criatura Ante ti Que eres el creador Finalmente Te arrodillas Te suplico Que derrames Tu misericordia Sobre mí Que me limpies Que me lleves Al sacramento De la reconciliación Que me concedas La humildad Que necesito Para reconocerme Pecador Y para recibir Tu misericordia Señor Dame lo que me pides Y pídeme lo que quieras Amén Recordemos entonces Primero Deja la inconformidad Segundo Dios es justo Tercero Dios es misericordioso Compromiso Vamos a buscar Lo más pronto posible El sacramento De la reconciliación En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén